Sí, la verdad que nosotros nos hemos convocado por el tema que no queremos quitarle la antena. Este conflicto comenzó en el año 2018. El dueño del terreno, el doctor Pablo Mascarón, alquiló una empresa colombiana. En teoría era para instalar un galpón y de repente nos damos cuenta que habían hecho una base para la instalación de una antena de la empresa Claro. Empezamos nuestra movilización, hacemos paralizar la obra. Ahora, lamentablemente no tenemos una respuesta escrita, son todas respuestas de boca, porque uno va a la municipalidad, nos mandan de un lado para el otro. Lo que sí tenemos claro es que todo lo que es la base de la estructura la aprobó el COPAIPA y la que debe ordenar la obra es la municipalidad de Salta. ¿No existía una ordenanza con prohibición de antenas? Hay una ordenanza donde hacen caso omiso. La ordenanza dice lo que se necesita de frente. El primer plano que se realizó de este terreno, el terreno tiene únicamente 18 metros de frente y los dos metros que ellos dibujaron fueron el pasillo donde nosotros ingresamos a nuestra casa. Ese ha sido el primero. Hay mucha falencia, no hay un impacto del suelo, no hay un impacto ambiental, no hay una convocatoria con los vecinos, en donde se debería haber sentado la empresa, el municipio y nosotros los vecinos defendiendo. Hay muchas irregularidades. Lo que hoy está es simplemente la paralización de obra para la demolición de la base que se hizo. Lamentablemente, si no fuera por nosotros, la obra prosiguió, han hecho una ampliación de esa base y estaban haciendo una pequeña pared lateral. ¿Hace cuánto empezó todo el trabajo para la instalación de la base? Y en el octubre del año 2018. ¿En Güemes existían también antenas y hay antecedentes que producen enfermedades? ¿Ustedes han podido confirmar esto? Bueno, eso es lo que pasó en Güemes, eso es lo que pasó acá en el barrio 20 de febrero, donde fallecieron varios abuelos. En Güemes tengo entendido que sí, la justicia ordenó que se saque esa antena. Bueno, lo que nosotros queremos impedir es que se le instale, o sea, como está en un comienzo. Así que bueno, es una lucha que hay entre los vecinos, la empresa, el municipio, digamos, somos los tres actores que deberíamos ver por esto. Bien, ¿cuántos son los vecinos que hoy se verían más allá del impacto como tal? Bueno, en realidad, si vamos por el impacto cercano, somos cinco que estamos alrededor de la antena. Más allá que yo represente al centro vecinal, vivo, al lado donde van a instalar la antena, o sea que hay que pelear por los dos frentes. Pero en realidad dice que esto es un impacto que se hace alrededor de tres kilómetros de la instalación de la antena. ¿Han hecho junta de firmas? ¿Han presentado algo formal? Hemos presentado ante la justicia, hemos presentado ante el municipio. Lamentablemente, nunca nos contestaron en forma escrita. Esperamos que algún día lo hagan. No queremos hacer corte, nada. Nosotros queremos manifestarnos pacíficamente. Pero lamentablemente, si nadie nos escucha, es la forma aparentemente que el gobierno entiende para poder darnos una respuesta, para venir a hacerse presente y decirnos, bueno, esta es la situación. Que nos sentemos, ¿qué es lo que queremos? Queremos sentarnos en la mesa donde está el municipio, la empresa y nosotros, y que pongamos las cartas sobre la mesa y nos digan, chico, esto es lo que va a pasar o no va a pasar. ¿De la municipalidad no vino nadie? De la municipalidad vino el arquitecto Rodríguez, hace un mes aproximadamente, cuando nosotros fuimos a buscarlo, vino el inspector, que lo que estaban haciendo no era demoler, sino lo que estaban haciendo era construir. El vino personalmente, hecho para la obra, pero bueno, eso es todo lo que tenemos hasta el día de hoy.